Precios altos y precios bajos, ¿entiendes? Pero bueno, yo veo bien. Los precios están altos. La multa es esa, tiene que ponerse a la gente que vende cosas del agro. La violación de los precios de productos y servicios es uno de los temas más debatidos desde los primeros meses del año. Lo importante sería cortarles el paso a tiempo para que la billetera de algunos no se ensanchen a costa del resto de la ciudadanía. Hoy desde Cuba hablamos sobre el control de los precios, las contravenciones del decreto número 30 y cómo desde los gobiernos provinciales se adoptan medidas para enfrentar este problema. Este decreto no solo está exigiendo el cumplimiento de la política de precios y tarifas minoristas, sino también de la política mayorista y máximo con el interés de que los precios minoristas son una expresión de continuidad de los precios mayoristas en la mayoría de los productos en las condiciones del ordenamiento monetario. Precios altos y precios bajos, ¿entiendes? Pero bueno, yo veo bien, ¿me entiendes? Lo que tú estás pagando, ¿entiendes? Es asequible, yo veo bien, sí. Los precios están altos, altos. Y sobre todo los puestos estos que venden, que son los dueños, más altos todavía. La multa esa tiene que ponerse a la gente que venden cosas del agro, que venden muy caro y abusan mucho con la población. Se violan mucho, ¿entiendes? Mucha gente viola y no tiene compasión con el trabajador. Está súper caro, ¿me entiendes? Pero ahorita el gado vale 180 pesos. Tú cobran al final de la jornada, ¿te subieron el salario? ¿De qué le vale? El transporte a dos pesos está demasiado, demasiado caro. Y no hay que decir que lo haga, ¿verdad? Pero no va a ver nada. A veces entramos un poco en que el camino se nos vaya abriendo poco a poco. Este es el decreto que se dedica a la revisión de precios mayoristas y minoristas para resolver estos temas. El decreto establece la revisión de precios minoristas a la población a partir de lo que está aprobado y lo que está regulado en las resoluciones que ha emitido el gobernador, en este caso, o los gobiernos o los organismos de administración central del Estado y la formación de precios mayoristas. Todo esto se está revisando y cualquier indisciplina, cualquier incumplimiento, cualquier violación, se le aplica cualquier inciso que esté recogido en este decreto. Hace pocos días, un equipo de nuestro programa acompañó en un recorrido al Grupo Integral de Dirección y Supervisión y Control de La Habana en el municipio de Arroyo, Naranjo. Nuestra periodista, Karina Rodríguez, llegó hasta ese lugar y conoció sobre las principales infracciones detectadas. Veamos. Dice que detecta que trabaja por cuenta propia, está violando el decreto 7.1, inciso B, 2.000 pesos, debido a que está vendiendo productos que no se encuentran alcanza en su actividad, que es de productos varios. Por lo que en este momento va a ser notificado, se va a ocupar la licencia, como está establecido en el propio decreto. Vamos a empezar por acá. La hace comprobación de pesaje donde se detecta violación de normas en productos frijoles y en productos chícharos. En este momento se está haciendo con violación de acero y cumplir con nuestra extracción, que es llevar el peso original de cada producto. ¿Ese viola? Por lo que viola el decreto 37.1 de 8.000 pesos. La primera violación detectada aquí, primeramente, son las violaciones de normas en los productos que se están ofertando, ya sean el pan de 100 gramos, en la búsquica de 25 gramos. Se hicieron una serie determinada de muestras y salieron bajos de peso, por lo que se dio la etiqueta ley 30.1 de 2021 sobre la política de peso. También tenemos otros problemas, como la higiene del centro, que está muy mala, no corresponde a lo que tiene que ser. También tenemos que el pan no tiene la textura y la consistencia adecuada. Todo esto fue identificado en el área de venta. Además, una serie de documentaciones que nos estaban realizadas en el momento de la presión. La medida, primeramente, es aplicarle a cada infractor la multa que corresponde en el decreto 30. En este caso, el artículo 7, el inciso B, una cuantía de 8.000 y hasta 10.000 pesos al infractor. Por situaciones como esta, se hace cada vez más necesario el control de las autoridades. Yo creo, Ana, que es importante ahí recalcar el apoyo de la población denunciando este tipo de situaciones a las personas inescrupulosas que intentan aprovecharse de nosotros. Veamos ahora algunos de los comentarios que han llegado a Cuba Debate. Neo dijo, Por su parte, Emilio Adrián respondió a Neo diciendo que En playa, aquí en la ciudad de Matanzas específicamente, sucede algo parecido y no de forma escondida. Vayan a las barberías del centro de Matanzas, frente al Parque de la Libertad y en la calle del Medio y el pelado está a 50 pesos. Y las carretillas, ¿pa' qué decir? Muy bien, mi amigo. Muy bien, no, no, no. No, 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 no. Que recommends que no seales, que no se debe de a la calle. Estas medidas han tenido un impacto positivo en los ciudadanos porque ha permitido rectificar precios especulativos y también ha incidido en la calidad de productos y servicios. Ana, aunque pueda parecer polémico, los precios de las multas oscilan entre 2.500 y 15.000 pesos, una calidad que está a tono con la tarea de ordenamiento. Al final volvemos a hablar de control y calidad porque parecen ser las palabras claves en este escenario. Déjanos saber en los comentarios qué tal te ha ido con los precios en tu territorio. Recuerda informarte con Cuba Debate y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nosotros volveremos desde aquí, desde Cuba. ¡Gracias!